¡Hey! ¿Qué tal gente? Bueno pues como ven estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos como ven en una Bundesliga para comenzar en FIFA 20 Estoy subiendo videos de FIFA 20 más que nada porque yo ya dejé de jugar al FIFA 19 ya no lo toqué porque la verdad no me gustó mucho este FIFA fue de los que menos me gustaron después del 18 que el 18 lo dejé en enero, este lo dejé más o menos por marzo, abril, abril más o menos pero bueno, vamos a comenzar con el video esta plantilla la hice más o menos de medias 80, de 78 me parece que es el que menos tiene a 82 que me parece que es el que más tiene para que no sea tan cara tampoco la plantilla habrá alguno que aunque sea de esta media, de poca media al inicio el juego estará un poco caro pero en cuanto salga para todas las consolas porque primero sale con el EA Access pero con el EA Access ya no todos lo tienen pues ya cuando salga oficialmente para todos ya prácticamente estarán en descarte estos jugadores no creo que estén muy muy caros estoy usando, usé dos diseños de cartas diferentes en este video para que vean más o menos cuáles son los diseños que están barajeando para hacer los siguientes de FIFA 20 son obviamente esto predicciones de medias, de todo incluso de los diseños, los diseños no creo que sean ninguno idéntico a los al que va a ser al final pero bueno, voy a empezar vamos a comenzar con Peter Goulassi, portero del RB Leipzig que terminó en tercero en la Bundesliga fue el portero con menos goles encajados únicamente con 27 durante toda la temporada y por eso pues yo creo que al menos le subieran dos puntos a su media y quedaría un portero bastante bastante aceptable para empezar un equipo de la Bundesliga pasamos con el lateral derecho que en este caso es a Rafa Hakimi jugador del Borussia Dortmund que tuvo una gran temporada ganando la carrera por la titularidad a Lukasz Pizek y que con tres puntos más de media y sus nuevas stats quedaría un jugador bastante bastante bueno para usar al comienzo del FIFA 20 continuamos con la pareja de centrales que en este caso tenemos a un posible one to watch que sería Benjamin Pavard junto a Akanji, jugador del Borussia Dortmund estos centrales la verdad que son muy buenos combinando buen ritmo con una muy muy buena defensa entre los pasamos al lateral izquierdo en donde tenemos a Jerome Rosilion un jugador bastante bastante rápido y que incluso sacó tots en este FIFA 19 de los consistentes por eso creo que con sus dos puntos más de media que le he puesto se convierte en un jugador bastante bastante interesante para comenzar el FIFA 20 pasamos con los tres centrocampistas en estos vamos a comenzar con Kai Havert que tuvo una gran temporada y podría ser muy buena opción para el MCO titular de los primeros equipos de FIFA 20 a su lado tenemos a Maximilian Eckstein que también tuvo una muy muy buena temporada que incluso está siendo dominado al Tots de la Bundesliga que cuando yo estoy grabando este video aún no ha salido y del otro lado tenemos a su compañero de equipo Klassen que de igual manera tuvo muy buena temporada con el Werder Bremen y también fue nominado al Tots de la Bundesliga actualmente cuando yo estoy grabando este video porque aún no ha salido el Tots de la Bundesliga pasamos al extremo derecho donde tenemos a Jadon Sancho un jugador bastante bastante rápido tal vez si tiene un poco muy poco tiro pero para empezar el FIFA la verdad es que está bastante bastante bien yo creo que este jugador con su buen regata y su buen ritmo incluso si le pusieran las 5 skills sería un jugador bastante bastante interesante para el FIFA 20 continuamos con el delantero centro en donde tenemos a Paco Alcácer este jugador tal vez no tenga mucho ritmo pero su tiro la verdad es bastante bastante aceptable y yo creo que el inicio del FIFA funcionará muy muy bien y no será muy caro teniendo en cuenta que los extremos son bastante rápidos yo creo que el delantero no es tan necesario que tenga tanta velocidad y para terminar tenemos al extremo izquierdo donde tenemos a Leon Bailey que esta temporada no fue muy buena para él me parece que solo metió 7 goles y dio 2 asistencias por eso le pongo un punto menos pero aún con eso yo creo que se queda un jugador bastante bastante bueno para el comienzo del FIFA y pues esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado si quieren más videos de equipos para FIFA 20 o como el video de la América que les dejo por acá arriba que es la plantilla de la América en FIFA 20 no olviden dejar su like y compartir el video con sus amigos también no olviden suscribirse y pues nos vemos en el próximo video adiós